Imposible no preguntarle a esta experta del carnaval sobre las comparsas y las agrupaciones musicales. Vamos a empezar por la ganadora. De Araberá me gustó la fuerza, la fuerza que fue creciendo y que parecía no tener límite. Me gustó mucho, mucho, mucho el vestuario, tanto en su diseño como en su realización. Un vestuario jugado con un colorido muy bien, muy bien usado y muy novedosamente usado. Me gustó mucho el tema, que tenía mucha fuerza. Me gustó la coreografía del show, me gustó la comparsa en el corso. Por supuesto me gustó la escuela de samba, que hace lo que quiere porque no tiene quien se lo ponga. ¿Qué me gustó de Zapucay? De Zapucay me gustó la realización del vestuario. Me gustaron algunos trajes importantes y algunos no tan importantes, pero igualmente interesantes de ver en cuanto a realización. No me gustó el diseño. Me gusta el orden de Zapucay, aunque a veces ese orden le hace perder fuerza. Me gustó el crecimiento en la escuela de samba de Zapucay. De Araberá también me gustó la factura de los carros. De Zapucay me gustó la factura de un carro, del carro de los caballos. Me gustó la factura de los portales. Me gustó la ambición con que Zapucay se presentó este año, que tal vez es lo que la llevó a que su desilusión frente al resultado fuera mayor. ¿Qué me gustó de Arandú? De Arandú me gustan siempre las propuestas. Lo que siempre me deja con las ganas es de entender hasta dónde llega con las propuestas o qué no llega con las propuestas. Me gusta de Arandú la propuesta que tiene de carros grandes, que son necesarios en el Corsódromo, que creo que todas vamos a tener que entrar en la misma variante. Y me pareció, el día que lo vi al carro de la basura del hombre, le dije a una amiga que estaba conmigo, ese carro es el que gana. Un carro que tenía una conceptualización muy interesante y una técnica de realización sumamente interesante. Me alegro de que el jurado lo haya visto así. Me gustan los grupos de apertura, que ahora se instalaron como presentación de la comparsa. Me gustaron los cuatro que teníamos, pero yo le puse mis fichas a los Gamarra porque realmente este año para mí fue el año de los Gamarra. El jurado no coincidió conmigo, igualmente. Yo felicito sinceramente al grupo de Matías Odero con sus amigas coloradas, ahí hay gente que quiero mucho. Y no voy a poner en tela de juicio la calidad de ese grupo, de ninguna manera. De Samba Total me gustó el color, me gustó el tema. El tema tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Y por supuesto, Samba Total es lo más parecido a la perfección que hay en el Carnaval de Corrientes en cuanto a realización. Si hay algo que se parece a lo perfecto, esa es Samba Total. Me gusta que se mantiene en su estilo. No me gusta que no proporcionó información, no pudimos destacar a ninguna de sus figuras porque no teníamos los nombres. No me gusta que el oso se enoja cuando ponderamos a su adversaria. Y vamos a hablar de la adversaria. Me gustó toda Imperio. Estaba impecable, pero no tenía el tema, la fuerza que tenía la diablada de movida. Aunque estaba impecable. Y con un gran trabajo coreográfico de Analia López, que manejó muy bien la comparsa en el Corzo, en todas las instancias de Corzo. De Imperio me gustó el vestuario, muy cuidado. Y me gusta mucho, mucho el toque de su percusión. Me gustan mucho las variaciones que hacen. El estilo que eligieron de toque vigoroso, de toque fuerte, me gusta mucho. No me gusta de las agrupaciones musicales que las chicas gritan cuando está el grupo de percusión haciendo su demostración. Porque tapan, tapan el sonido de los tambores. Para los que nos gusta escuchar el tambor e identificar los toques, eso tapa. Por eso tampoco entiendo cuando desde los carros de las agrupaciones musicales se invita al público a acompañar con palmas el show de la percusión. El show de la percusión hay que escucharlo. Hay que escucharlo bien para poder hablar con fundamentos después sobre la calidad de cada uno. No sé qué me queda, me quedan las tres agrupaciones más chicas. Me parece que hacen un esfuerzo loable, pero que deberían reconsiderar sinceramente el mantenerse en las dimensiones en las que están. Porque es muy diferente, es muy grande el salto que hay entre las dos que nombré primero y las otras que vienen detrás en cuanto a número, en cuanto a propuestas, en cuanto a... El vestuario no, porque el vestuario lo cuidan algunos más, algunos menos. Algunas son más originales que otras, pero en general la originalidad suele ser lo que menos impera. Por eso cuando hay originalidad yo me juego por la originalidad y me juego por el creador que usa, que lleva el título de creador porque realmente crea. ¡Gracias!